Amigos, les acabo de encontrar, creo que la pointer más barata que van a ver el día de hoy Están pidiendo $32.500 por ella Viene con facturita original, pagos al 21 y es $1.6 en estándar Hay una GTI preciosimísima, véanla Amigos, Coco, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente Yo soy Go Canal, espero que anden muy, pero muy chingón Regresamos por aquí al tianguis preferidos de todos Pachuquita la bella y rosa Buena actitud, buen flow, buena actitud, buen flow ¿Cuánto vale un pointer en un tianguis de autos? Un video bastante mandado, bastante pedido por ahí en mis redes sociales Me dijeron canales, por favor, pointers, pointers que son los carritos Los traen en el día a día, guerreros que no gastan tanto Que te llevan de la chamba, que te llevan a la casa Que vete al mandado, que vete al mercado, que vete por los niños a la escuela Pointercitos, entonces amigos, vamos a ver cómo andan en el día de hoy Para que ustedes vayan viendo los precios en donde quiera que anden En el norte, en el sur, en Estados Unidos, donde quiera que me estén viendo Vámonos con la perrosidad ¡Arre, carnales! ¡Ray! Primero que nada mencionarles que estos carritos vienen en 1.8 Y hay algunas versiones eléctricas que son bastante escasas Por aquí platicando con mi buen amigo que nos dio chance de grabar sus pointercitos Me mencionaba que justamente hay algunas versiones que vienen con vidrios eléctricos Y también con seguros eléctricos Aunque la mayoría son austeros ¿Sí? Son de palanquita Yo no he visto automáticos Aunque estoy muy seguro que sí también hay como todo carrito Por ejemplo, los Zuru Llegué a ver algún día un automático y dije No más que hay automáticos de estos carritos Entonces, pues bueno Vamos a primarear con este que están viendo aquí Donde ya me vine a sentar Azulito, perroncito Mi color favorito de todos los tiempos El azulito y el rojo Este es modelito 2003 Tiene con facturita original Pagos al 22 Y plaquitas de Hidalgo Está bastante chulito de su pintura Ya vieron por ahí el interior Lo que también me gusta de estos carritos Es que son cuatro puertas Y pues no son así bastantes, bastantes cortitos Sin duda son de los carros más usados en el día a día amigos Entonces, bueno Hay para todos los gustos, estilos, sabores, colores y medidas de carros Este viene con 214 mil kilómetros por ahí recorriditos Entonces, todavía le queda buena vidita al motor Para que ustedes se lo vayan cotorreando día con día Los acompañe en sus sueños más preciados O en sus sueños más queridos de la vida Por él le están pidiendo amigos 42.500 Por ahí les estoy dejando el teléfono Para que ustedes puedan comunicarse, ¿verdad? Les muestro nuevamente el interior Porque yo vine a sentarme acá bien chingón Y ya no les mostré nada Le acaban, se ve que le acaban de tapizar justamente las vestiduras ¿Verdad hermano? Así es Sí, le tapizaban por aquí sus vestiduras Entonces, viene bien, digo Tiene detallitos de su año Como todo auto Como todo carrito que van a encontrar La pintura creo que recién también nuevecita Por ahí me había dicho que lo había metido al taller Más bien, él lo pintó Estoy equivocado Porque el amigo se dedica también a restaurar autos Se me hacen buenos carritos Para traerlos, como les digo En lo que quieran o en donde quieran No los van a abandonar, ¿va? Entonces amigos, pues ahí se lo dejo Este es el primerito justamente Que tenemos por aquí Y aquí con el mismo dueño Encontramos este otro Pero este es añito 2004 Que también viene con factura original Pagos al 22 Plaquitas de Hidalgo Y dirección hidráulica Esto es lo que me mencionaba el amigo Que justamente el tablero cambia Yo no he visto los otros O sea, realmente no sé si esto cambie bastante ¿Qué es lo que dices que cambia, hermano? El tablero O sea, pero los otros ¿Cómo lo traen? Diferente El tablero es diferente Trae así como de tipo Chevy Ah, ok Ok, ok Como más cóncavo Anda, lo decimos Ah, va, va, va Si se lo catarrean fuera aquí Imagínense aquí La carnita asada Una buena musiquita Una rolita Y aunque llueva Truene, relampaguee Se la van a pasar muy bien Yo estaba por comprarme una moto Pero sí, me lo compramos un carro Porque imagínense Por ahí cuando ande Blogueando, grabando Pues voy a terminar como pato Todo mojadito en la alberca, ¿verdad? Por este están pidiendo 42 cerrados, ¿verdad? Recién enllantadito, amigos Vean si es cierto Todavía se le ven por aquí Sus pelitos ¿Estos traen frenos ABS también? No, yo creo que sí ¿O no? Es que atrás trae tambores estos Ah, son frenos de tambor Daría que trae ABS, no sé Porque no traen bolsas de aire Entonces, no Entonces, ahí está, amigos 42 cerraditos Yo no sé cómo ha ido El precio de los puentes ¿Tú qué andas en esto? Un poquito más ¿Cómo ha ido para ti el precio? Pues se han ido elevando un poquito ¿Se han ido elevando? Sí Pero a razón ¿A razón de qué será? Del cilindraje que es pequeño Del cilindraje Son bien económicos Estos son bien burritos Al igual que el Chevy Al igual que el Chevy Estos son bien burritos Son bien económicos Bien burritos Pero burritos O sea, de que De la edad Le das y Órale, así literal Y además de que Una cosa es bien cierta Que el acero En los últimos dos años Ha incrementado muy cabrón Entonces, obviamente Casi todo lo del carro Está hecho de acero Muchas partes O la mayoría Entonces, es obvio Que sí se han ido encareciendo Por acá hay otro El modelito 2006, amigos Que viene también Con facturita original Todo pagado Por aquí también con ellos Está chingón Su línea de pointercitos, eh Creo que son muy buenas opciones Para que ustedes puedan decidir Por ahí llevárselos a su casita Viene con todo pagadito Les digo, amigos Por él están pidiendo 45 mil baritos Y este dice que viene Con 150 mil kilómetros Correteaditos El burrito Buena expresión Si es cierto Es como un burrito Que así de Órale Y de arriba para abajo Y así Ay, este está bastante comodito, eh Uy, uy Todos son estándar No he visto automáticos Y vienen en 1.8 Bastante bien También, digo Detallitos de su año Pero pues esa es una cuestión Que se puede ir arreglando Completamente A su estilo ¿Verdad? Ahí para las bocinitas Vean, no tiene así Detalles súper mayores Algunos detallitos De pintura Pero pues se pueden ir Solucionando Sin ningún problema ¿Verdad? Esas ya son cuestiones estéticas Y nosotros vamos a continuar Para ver si nos encontramos Otros de estos En el tiempo Ando muy feliz Mis queridísimos Perraquitos Porque ayer pudimos Grabar Un Hellcat Bien perrísimo Que si no vieron por ahí El video Se los dejo aquí arriba Fue mi primer video Deportivo ¿Qué pasó, carnalito? La cuestión es que no hay tantos pointers Amigos Entonces voy a complementar Este videito Con algunos otros carros Con lupos Con Gol Yo creo que con eso Lupo y Gol Que me han estado pidiendo Porque pointers No hay muchísimos Entonces pues esa es la cuestión ¿Verdad? Vean este pointercito Vagoneta Muy poquititos Vagonetas Hay en los Tianguis De hecho yo creo Que va a ser el único Que vamos a ver El día de hoy Con su franjita negra Y esos rinecitos Estilo deportivones Porque no creo Que vengan así Como que se los pusieron Esos rinecitos Viene muy Muy amplio Para lo que Le quieran llevar Estos les digo Que son bastantes escasos También es 1.8 Y viene también En estándar La pintura me gusta Porque son bastantes Chulitos En rojo Se lucen Endiabladitos ¿Verdad? Tienen pues un poder Muy único Justamente por el color Porque los hace resaltar Muy cabroncito Modelito 2000 Que viene con facturita Original Paguitos Al 16 Amigos Es para reemplacarla Justamente Ustedes tengan por ahí La oportunidad De emplacarla Donde gusten Dirección hidráulica 1.8 El motorcito Y están pidiendo 43 mil varitos Por ella Buen precio Creo que se me hace Buen precio Por ahí les dejo El teléfono Viene con 246 mil Kilómetros Recorridos ¿Qué onda hermano? No tiene detalles La neta Las vestiduras Vienen bien Ahora andamos Haciendo el video Un poquito más Digamos Con más detenimiento Para que ustedes Puedan ir viendo Los carritos A detalle Ya que Anteriormente Habíamos hecho videos Con mayor velocidad Para abarcar Más carritos ¿Verdad? Viene bien La verdad es que No viene maltratada Ni dañada No viene por ahí Hundida O sumida ¿Verdad? Y es una cuestión Que ustedes se animen Viene en austera También Hay algunas versiones Que son eléctricas Pero esta viene Austera también Para su familia Hay un dato Muy importante Que les quiero decir Antes de grabar El siguiente carro Si ustedes están Viendo este video Después de un mes O después de dos meses De que haya grabado Es muy probable Que el carro Ya se vendió Entonces vamos a hacer Si yo grabo Un video Vamos a dar Una semana Si ustedes ven Que este video Tiene una semana De haberse grabado Entonces es muy probable Que el auto Todavía siga en venta Pero si ya pasó Un mes O dos meses O más de una semana Es muy probable Que el carro Ya se haya vendido Tengan en cuenta Que lo que yo grabo Hoy a la semana Ya se vendió O ya lo vendieron Y ya no tendría Mucho caso Seguirles marcando Después de un mes Dicho esto Mis perraquitos Les voy a mostrar Creo que me habían Engañado por ahí Yo no sé Si esté confundido Pero el amigo Me acaba de decir Que este es un Pointer City Que es modelito 2005 Pero viéndolo Por de su interior Veo que justamente El tablero Es muy diferente A lo que me habían Dicho que era Un Pointer City Vean Este viene Como cóncavo Saben como metido Así Y el otro Que grabamos Que supuestamente Era un Pointer City Traía el tablero Así como de corrido Me voy a poner Investigar Para no quedarme Con la duda Pero de inicio Me dicen que es Un Pointer City Y yo les voy a creer Porque pues estoy Aprendiendo de autos Como siempre les he dicho No soy experto Y todos los días Aprende algo Viene en estándar Amigos Lo que veo Que también le traen Por ahí Un equipo de audio Vean Para que se pongan Por ahí la musicona Ahí está el interior Bastante chulito Bastante bonito No he encontrado Ninguno que sea eléctrico Todos vienen en austeritos Este trae Buen equipo de sonido Ahí están viendo Sus vestiduras Que vean Que están chingonas Que no tienen Ningún detallito Por ahí Para que ustedes También pues digan Ah me voy a ir Sentadito Por aquí Es mi Nachitas En algo muy riquito Muy bonito Veanlo nada más Modelito 2005 Que viene con factura Original Paguitos al 20 Y por él Están pidiendo 59 mil Baritos Amigos Les acabo de encontrar Creo que la pointer Más barata Que van a ver El día de hoy Que andamos armando Este especial Están pidiendo 32.500 Por ella Es modelito 2004 De hecho Para los que no sepan Es una parte Del estacionamiento Dentro de la farmacia Guadalajara En donde ustedes Van a poder encontrar Otros autos De particulares También Que se van a poder llevar Pues hay variedad También No tanto Como las de afuera Pero pues si hay algo Pointers 2004 32.500 Viene con facturita Original Y debe pagos Que es para reemplacar Ya lo demás Ya se lo saben Ustedes Que vienen en 1.8 Amigos Se los quería demostrar De manera rápida Para que ustedes Se den una idea Que también se pueden Encontrar carritos A buen precio Creo que es El mejor precio Que he visto En Pointers El día de hoy Es esta Porque en realidad No bajan de 40 A 45 baros Por ahí Que las he visto Ahí está el teléfono Para los que quieran preguntar La verdad es que viene Bien del interior Ya es una cuestión De que ustedes puedan Marcarle al dueño Y se lo lleven A su casita Como les prometí Les voy a mostrar Algunos lupos Por ahí Que no hemos encontrado En los tianguis Hay muy poquitos Creo que vale la pena Mostrarles Autitos de estos Entre el Gol Y el Lupo Son buenos Son buenos carritos Y son de la misma Empresa Automotriz De la Volkswagen Verdad Entonces Este modelito 2005 Que está bastante Endiabladito En su color Hermosito Perrito Mamacito Es modelito 2005 Viene con facturita Original Pagos al 21 Y es 1.6 En estándar Estos vienen Austeros También amigos No, no creo que le pida Mucho a la vida Me gusta el diseño Que tiene su tablerito Aunque es bastante sencillo Es bastante práctico Aquí puedes acomodar Pues papeles O tu cel Unas botellitas de agua Verdad La palanguita De run, run, run Así le hace la troquita ¿Cómo lo ven? Sus vestiduras Están impecables No tiene ningún Ningún detalle Vean Intactas Y eso también es importante Porque pues Irle metiendo Mucho, mucho dinero A lo estético Creo que no tendría Mucho sentido No tiene ningún Detallito Me dice que viene Con refacción También verdad Vean Ahí está su refaccioncita Son justamente Para el día a día Para traerlos En lo que necesiten De su familia De la escuela De la chambita Por los radores Más que nada Por esta chuladita De lupo En diabladito Están pidiendo 75 mil baritos Y puede ser Suyo Radiante Con sus llantas Radial Ahí les dejo el teléfono Y nosotros continuamos Antes de que se venga El chubasquito Buenas tardes ¿Cuánto estás pidiendo Por tu lupo bro? ¿Cuánto? 63 baros ¿Lo puedo grabar? Va a salir por ahí En el YouTube ¿No? Va bueno Gracias Bueno no nos dieron Chance de grabarlo Aquí en el tianguis De tierra Nos acabamos de encontrar Dos gold Vamos a seguir caminando Si van a encontrarse Algo todavía por aquí Este es 2013 Pero es tipo sedán Viene en austero amigos Modelito 2013 Viene con pagos al 21 Y el motor no cambia Viene siendo el mismo motor En 1.6 Creo que está cerrado Creo que está cerrado hermano Y mientras aprovecho Porque hay una GTI Preciosimísima Véanla No trae rines progresivos Pero si son deportivos Es modelito 98 Están pidiendo 75 mil baros por ella Ustedes van a decir Bueno canales Estás haciendo de otros carros Y te brincas Cuando vemos una GTI Muy raro Entonces es Creo que se me hace Buena oportunidad Para mostrárselas Viene en asientitos de piel Con quema de cocos Y es eléctrica Está muy chulita Trae algunos detallitos Pues estéticos De su año Que se pueden ir solucionando Sin mayor problema Véanla amiga Ahí se las dejo Para que la vean La gente Pero está muy chingona Ahí les dejo el teléfono 75 baros Que creo que se me hace Muy muy buen carrito Y bueno les iba a mostrar Este de acá El sedán El gol Para que ustedes vean Como viene del interior Y no se queden Con las dudas ¿Verdad? Les digo que el motor Es justamente el mismo Que es más grandote De cascarón y todo No cambia eso El motor sigue siendo El mismito 1.6 Estándar Como la ven Si está Bastante Bastante chulito Creo que pues hay Para todos los gustos Y para todos los precios Viene con paguitos Al 21 Y están pidiendo 97 mil Por el amigos Por ahí les dejo El teléfono Para que puedan comunicarse Que es la idea De estos videitos Como la ves bro Si te la llevas No Pero está bien de precio Y es a tratar Supongo Yo ando en busca De una de esas Precisamente Y pues a ver Si nos podemos Arreglar por acá Con los dueños ¿Verdad? Mientras Les quería mostrar Este otro Endiabladito Perroncito Que viene muy muy bonito En colorcito rojo Otro Golf Justamente También en año 2013 Pero este es hatchback Que viene con facturita original Con todo pagadito Lo mismo Motor 1.6 Y este viene Con dirección hidráulica Aire acondicionado Que este ya es una Versión Digamos un poco Más equipada Porque los otros No traen dirección hidráulica Y tampoco traen Aire acondicionado ¿Verdad? Suficiente espacio Para llevártelo Con tu familia Aunque yo creo Que por aquí Yo no entro Porque si estoy Bastante larguito Necesitaría echar El asiento Mucho más para atrás No trae vidrios Eléctricos Ni seguros eléctricos Son normales Que esa es una cuestión Que también deben de considerar Cuando se compren Algún carrito De estos Estándar 1.6 Su motorcito Pero que más Le pueden pedir A la vida Ahí están Sus vestiduras Mis perraquines Para que ustedes Vean cómo andan De estética Que es algo importante Cuando compren un carro Aunque yo siempre he dicho Que lo que más importa Es la máquina Está bastante bien Cuidadito 109 mil baritos Por el teléfono En la pantalla Para que se comuniquen Con los dueños De estos Ferraquitos Autos Gol Aquí nos encontramos Justamente otro Gol En modelito 2014 Que viene con Facturita original Paguitos Al 21 Veanlo Uy Luciéndose Un color También diferente Para que ustedes Si tienen por ahí Intención De comprarse Un rojito Un negrito Un azulito Pues yo les pueda dar Opciones también Para que no me digan Ah carnales Es que siempre nos da Lo mismo Los mismos colores Busca algo diferente Pues aquí lo tienen Mis perraquitos Gol CL Que viene En añito 2014 Estos también vienen Austeros Porque los que ya vienen Más chingones Son los GL Y este CL Está chingoncito También es estándar No he visto Ningún automático Veanlo Hoy si Luciéndose Y es hatchback Aunque es Cuatro puertas O sea El espacio es bueno Para una familia Mediana Y pequeña No grandota Porque pues yo creo Que una familia Grandota No entra aquí A menos que te los lleves Arriba O le pongas un portabultos En la parte de arriba Verdad perraquitos Entonces pues bueno Ya desde aquí Tintirin Tintirin Viene también con Su buen audio Para que le pongan Por ahí una musiquita Verdad Viene con aire acondicionado Y dirección hidráulica Amigos Lo que quieran preguntar Ya saben que siempre Les pongo por aquí El teléfono Están pidiendo Por este papacito chulo 105 mil A tratar Continuamos Go Continuamos Go 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 canales Aquí hay una estacionada Pero no creo que las ten Ah ya está vendida Ya dice vendido Ese pointercito Miren no les miento No les miento Hay poquitos La verdad He encontrado No más de 10 Yo creo La verdad La verdad Es que si están Pues escasos La gente que los tiene Yo creo que los guarda Bastante Porque pues El ahorro de gasolina Y todo lo demás Hermanito Te andas durmiendo ¿Qué pasó? Aquí está otro pointercito Amigos Vean Y esta es la versión city Justamente Porque habíamos visto una Que es como la versión normal Que viene justamente Con el tablero Como cuadrado Y este es más como Así no Como concavo Trae algunos espacios Ahí Ahí están viendo Sus interiores Amigos Para que ustedes Pues también se den una idea Donde van a ir sentaditos Por ahí Con su family Verá En la adquisición De sus nuevos carritos Como siempre amigos Recordarles que Estos son videos informativos Yo no soy experto En autos Todos los días Aprendemos algo diferente Algo nuevo Y creo que eso es Lo más rico De esto De toda esta chambita Verdad Modelito 2005 Facturita original Que viene con todos Sus paguitos Al día O al corriente Como suelen llamarle Y están pidiendo 51 baritos Por ella No hay teléfono De contacto Pero espero Que ustedes puedan Venir aquí Y darse una vuelta Y ver todo Lo que ofertan En este tianguis Acabamos de encontrar Una de las Golf Más mamalonas Más hermosas Para mí Para mis gustos Y para ustedes Yo creo que también Es esta preciosura Mamacita chula Veanla nada más Está hermosota Estas TSI Que viene ya con Turbo Turbo cargador Más bien por ahí Que está Muy Muy cabrona Viene en 2.0 Como ya se han de imaginar Paguitos Sal 22 Verificada Con facturita Original Y plaquitas De Hidalgo Pero bueno Dejemos la parte Por ahí De todo eso Del papeleo Porque yo quiero Mostrarles esta chuladota Vienen totalmente Eléctricas Ya amigos Vean Ya no trae nada Por ahí Este austero Veanla nada más Estándar Es una preciosura De carrito Y pues Está muy Muy preciosa Amigos El color Me encantó Viene también En quemacocos Para los que quieran Por ahí Ya trae bolsas De aire Y todo La verdad es que Están bien preciosas Yo ando en busca De uno Vean Trae sus bolsitas De aire Y todo Amigos No trae pantallota Porque esas ya son Las versiones más nuevas O la GTI Justamente En las versiones más nuevas Pero creo que Esto es suficiente Con aire acondicionado Dirección hidráulica Y todo Eléctrica Para lo que quieran Ustedes Para ahí Para sus propósitos Creo que está Muy chingona Ahí les voy a dejar El contacto Amigos Para que ustedes Puedan preguntar De lo que Yo no alcance A describir En este videito Están pidiendo 198 mil 500 Por ella Bueno amigos Ahí quedó El videito Espero que les haya gustado La verdad es que No hay mucho De lo que grabamos hoy Pero ya hacía falta Porque también quería Mostrarles Como andan por acá Los carritos Como andan de De precio Estos que me habían pedido Por ahí en el canal Estamos concluyendo Ya empezó la agüita También Y ya pues Muchos vendedores Empiezan a ir Por lo tarde que es Ya saben Como siempre Andamos con buena actitud Para la semana que viene Hay un especial De fiestas De Focus Y de Icon Para que no se lo pierdan Por ahí en el canal Yo me despido De ustedes amigos Espero que estén muy chingón El agüita ya resea Y Arre canales Nos vemos En otro videito Bye perracos ¡Gracias! ¡Gracias!